Queridos hermanos, queridas hermanas, basta que nos miremos para contemplar que compartimos un don de Dios que es ser su pueblo. Tenemos una sola fe, un solo bautismo. Nacimos de un único bautismo. Abrazados por la ternura de un Dios que nos hace sus hijos en el Hijo. En el don del Espíritu que nos hace crecer en ese amor. Y en el seguimiento de Aquel que nos reveló que nos ama y nos ama hasta el fin. Somos comunidad peregrina. Cada día vamos testimoniando este amor en el que nacimos, en el que creemos y en el que crecemos. Y esa fe se expresa en la celebración. Cuando nos reunimos a celebrar no cumplimos un precepto, sino que vivimos la belleza de nuestra fe. Cantamos nuestra fe. Cantamos nuestra esperanza. Cada uno de nosotros es un misterio. Desde ese niño que está en los brazos de sus padres aquí en la asamblea. Desde esas canas que hablan historia y vida y sabiduría. Tejidas de alegrías, esperanzas, lágrimas y dolores. Es vida. Y en esa vida late la vida de Dios. Por eso la celebración de nuestra fe es celebrar el misterio de Dios, que no es otro que su amor. Dios te quiere, hermano. Y esa es la verdad más importante de nuestra fe. Dios te quiere. Dios te ama. Y esa celebración de la fe la desplegamos en el tiempo. El misterio de Dios lo desplegamos en nuestro tiempo, en la historia. Por eso celebramos Adviento, Navidad. Por eso nuestro corazón se dispone a la austeridad y al despojo en esa cuaresma, para cantar la alegría de la victoria del amor de Dios, nacido esa victoria en la cruz. Y vemos cómo ese misterio se va desplegando, y hoy cierra ese misterio contemplando lo último. Por eso la palabra de Dios nos pone frente a ese último día. Es algún día que para nosotros es promesa, y que no es en primer lugar un juicio, sino el abrazo de Dios que nos espera. La ternura de un Dios que nos acompañó siempre, que se hace encuentro definitivo. Y la palabra de Dios justamente nos pone frente a un Dios, en la lectura del profeta, que no solamente ama a su pueblo, sino que lo acompaña. Él es el auténtico buen pastor que cuida, que está con su pueblo. Esa promesa se hace promesa cumplida hoy en nuestras vidas, porque Dios está en nuestra comunidad, Dios está en nuestra iglesia, Dios está en tu vida, Dios está. No solamente te ama, Dios está. Y eso es lo que nos refleja el profeta, que Dios no abandona, que Dios camina con su pueblo, porque ama a su pueblo, porque nos ama. Y el apóstol pone en la certeza del corazón creyente lo que significa esa victoria de Jesús. Porque Jesús es el verdadero buen pastor, el don que Dios, el Hijo, el don del Hijo, en quien confía que su pueblo va a ser cuidado y amado por Él. Y si alguna vez tenemos dudas de ese amor, no dejemos de mirar esa cruz. Porque murió por nosotros, murió por vos, murió por todos, por todos. Y murió hasta la cruz porque nos amó. Pero no fue la última palabra. Porque el Señor es Señor de todo. Y también Señor sobre la muerte. La venció. A fuerza del amor venció la muerte. Por eso, la cruz no es la última palabra de Dios, sino que su vida resucitada es la última palabra del Padre para su Hijo y para nosotros. Y hoy contemplando a este Cristo Rey hacia ese último día, ese fin de los tiempos, nos llama a un compromiso. es el Rey que juzgará todo. Todo le será puesto ante los pies y todo será llevado en la gloria al Padre. pero ese mismo Señor y Rey del Universo y entendamos que el Rey, esa realeza no es como la entendemos en este mundo, sino que es la realeza que eligió como trono una cruz, que eligió como corona unas espinas. que la autoridad de esa realeza se hizo servicio y entrega de amor. Ese es el Rey que juzga, el Rey que ama. Y nosotros también apuntamos a lo definitivo. y lo definitivo de nuestra vida no es la muerte. Lo definitivo de nuestra vida es la eternidad. Somos peregrinos para lo eterno. Somos peregrinos para la gloria de Dios. Somos peregrinos para dejarnos abrazar y conmover por la belleza de Dios. Quien desea esta gloria, quien desea esta eternidad, dice el Papa Francisco, no podrá dejar de cansarse, de fatigarse en dar la vida por los demás. Y aquí cobra sentido este juicio que nos revela el Evangelio. San Juan de la Cruz decía en el atardecer de la vida se te examinará en el amor. No hay otro juicio. que enfrentarnos a nuestra historia y a nuestra vida para preguntarnos si hemos amado. Y el Señor se para inclusive ante el asombro de aquel que dice yo no te he conocido pero amaste al pobre, al débil. Seis obras de misericordia que nos revela el Evangelio. al desnudo, al hambriento, al que estaba preso, al que estaba solo. Si lo hiciste con ellos, conmigo lo hiciste. Amaste. Así que junto a nuestra fe, junto a nuestro deseo de la gloria, a ese fin de nuestra vida que es la eternidad, nunca podrá estar separado de lo que significa el compromiso del amor en nuestro peregrinar. Y es ese amor que se revela en construir una sociedad nueva siendo testigos de ese amor de Jesús, sabiendo que el reino de Dios es la soberanía de ese amor en el corazón de aquel que se abra con humildad y gratitud. Si Dios te quiere y si crees en esta verdad, tu vida no puede ser otra que amar como somos amados. Por eso, queridos hermanos, queridas hermanas, nuestro corazón se pone en la esperanza mirando lo definitivo, pero también nuestro corazón echa raíces en lo que el Señor nos confía hoy para ser sus testigos. en tu familia. Preguntate si es lugar de paz, pregúntate si es lugar de un amor compartido, de dejarte querer, de amar, de dejarte acompañar y acompañar donde estemos. Ayer se ha celebrado el Día Nacional del Laico y eso significa tomar conciencia desde la vocación laical de este compromiso de construir una realidad nueva, de sembrar lo que el Señor sembró en nuestro corazón, su ternura, su misericordia, su compromiso por el más pobre, por el necesitado. ¿Cuál es la gran condena que recibieron estos que nos mandó a sentar a la izquierda? No nos dice que hicieron el mal. Lo que nos están diciendo es que no hicieron el bien que podían hacer. No le diste de comer al que necesitaba, no le diste de beber al sediento, no visitaste al que estaba preso, no visitaste al que estaba solo. ¿Qué hiciste en tu vida? Si tu vida era para amar. El gran pecado de estos que se sentaron a la izquierda fue la omisión, la mediocridad de una vida que se pretende vivir en la fe. Y ustedes, queridos hermanos y hermanas laicos y laicas, en el compromiso de este tiempo, como es el lema que Lelay ha marcado para este año, de este caminar juntos y responder a los grandes desafíos. No hay otro desafío en la vida que amar. No hay nada más importante que amar. Y hay en los tiempos difíciles donde nos cuesta y donde sufrimos con impotencia muchas veces de las realidades sociales que nos tocan vivir no dejar de amar. No dejar ser testigos de ese amor. Cerramos un tiempo de nuestro peregrinar para volver a poner nuestro corazón en la esperanza en ese adviento que comienza, en nuestro deseo de Dios. Pero insisto, no podremos desear a Dios si no nos comprometemos con el hermano. si no hacemos de nuestra vida un servicio al prójimo. Si no, si nuestros discursos y palabras y documentos hablando de los pobres no se hace amor concreto por los pobres, por los necesitados. que tu vida sea caricia en la vida de un hermano y una hermana que cobre el rostro para dar de comer para visitarlo para cubrirlo. pidamos al beato Anacleto González Flores patrono de los laicos que vivamos en la belleza de una vida entregada porque tenemos un fin y es un abrazo y tenemos un compromiso abrazar a los hermanos caminando juntos y respondiendo al gran desafío de la vida que es amarlo. ¡Gracias!